Llega sin brisa y silencioso O si es la mar en tempestad y mediterránea Pero se cuela en mis sentidos y equivoca mi camino Es invisible y transparente como el aire Como la imagen que el cristal congela grave A veces siento su respiración y que se queda Pero es simple alucinación Mala pasada que me juega el corazón Es como el aire quien soy yo para retenerlo Y se me escapa de las manos como el aire Y cuando creo que es mi canción Se me atraganta aquí en la voz Se va colando en cada poro como el aire Llega inundando cada cosa Se marcha en una mariposa Y se desliza entre mis dedos como el aire Y a mí me deja el desconcierto El desamor y el desacierto ¿Qué puedo hacer si hasta su beso es como el aire? Y cuando quiero retenerlo Me voy quedando sin aliento Se me solapa con el viento Como el aire Como el aire Como el aire Y se me escapa de las manos como el aire Y cuando creo que es mi canción Se me atraganta aquí en la voz Se va colando en cada poro como el aire Llega inundando cada cosa Se marcha en una mariposa Y se desliza entre mis dedos como el aire Y a mí me deja el desconcierto El desamor y el desacierto ¿Qué puedo hacer si hasta su beso es como el aire? Que cuando quiero retenerlo Me voy quedando sin aliento Se me solapa con el viento Como el aire Como el aire Como el aire